Bueno, estamos con el comandante Osvaldo Lory en plena tarea, por supuesto, desde hace una semana, pero hemos visto ya desde hace un par de días que todo este último fin de semana ha estado en Plaza San Martín, sobre calle Sarmiento, un móvil inmenso de bomberos voluntarios que mucha gente se pregunta, hasta se para, a ver qué es esto, de qué se trata. Bueno, en realidad este camión es un camión que pertenece al sistema de operaciones de la Federación de la Provincia de Buenos Aires y justamente es un camión que es de comunicación. Está compuesto por tres salas, una sala que es la sala operativa donde están todos los equipos de comunicación satelitales, después tiene una sala de reuniones y una sala privada donde está el director de operaciones de la provincia que estuvo hasta ayer. Bueno, en estos momentos está el director de operaciones de la región norte que es la que está trabajando hoy en Salto. En realidad este es un camión que se maneja satelitalmente porque está diseñado para que pueda recorrer cuando hay grandes eventos y se instale en esa localidad y pueda transmitir satelitalmente, más allá de que por ahí no pueda llegar a haber... Hay puntos de la provincia donde no hay comunicaciones y este camión permite que la comunicación entre las distintas brigadas que están trabajando en el lugar estén comunicadas con este camión. Bueno, y aquí específicamente en Salto, ¿cuáles son los contactos que se manejan desde aquí? Bueno, lo que se vino a hacer con este camión a Salto es un poco ampliar lo que nosotros tenemos en pequeño ahí dentro del cuartel, es decir, tiene distintos monitores donde uno puede rastrear satelitalmente donde se haya cada uno de los handys que están trabajando. En estos momentos nosotros tenemos cuatro puestos distribuidos en la ciudad de Salto, uno que está en el Trocha, hay uno que está en la zona de Valentín Vergara, uno que está en la zona de la calle de Las Heras y Rondó, ahí por la zona del balneario, y hay otro que está por la zona de Apas. Cada de esos sectores son cuatro comandos con embarcaciones y bomberos y esos retransmiten y reciben órdenes de que se le da desde este comando. A su vez, el cuartel central maneja la vida normal por cualquier emergencia, bueno, el día de ayer tuvimos un accidente, un incendio generalizado, entonces le permite a que todo el personal que está trabajando en esta catástrofe esté en este lugar y de alguna manera alivia todo el funcionamiento de nuestro cuartel. Entonces, todo lo que está en ese cuartel, en el cuartel de Salto, está trasladado a este camión para que quienes estamos trabajando en la emergencia esta estemos acá y no en el cuartel. En el cuartel ahora está el cuartelero.